Cuando viene a Tucumán, ¿qué hace? Y bueno, en este caso vine por un talento que tengo especial, que es Eleonora Cohen, que es mi niña querida, que me la reto. Todo lo que le digo a la niña siempre está... Es una criatura con un talento maravilloso. La descubrí hace dos meses atrás, cuando vine a Tucumán, en el marzo. Porque usted va buscando talentos permanentemente. Exactamente, sí, sí. Por ejemplo, en Mar del Plata, Agustina es una niña también de 14, cumplí 15 años ahora, y ya la tengo... Los papás me dicen, bueno, sí, claro, la niña tiene muchos talentos. Si los papás pueden, están en condiciones de poder llevármela a la niña allá y al menos inscribirla en la escuela. Y después quedan, porque allá hay dormitorios, se pueden quedar, ¿no? Usted descubre, ¿los talentos en Argentina los lleva la Julia a la escuela? La Julia, por ejemplo, puedo conseguir como para esta niña. La beca estamos, claro, ahora ya tienen que ver mis colegas también, no solo yo, pero al ser consultante de la escuela y preguntar, maestro, qué parece esta bailarina, yo creo que cuando ya llego allá, ya lleva el 90% casi. Claro, de aprobación. Aceptada ella, ya después, seguir a la Julia a la escuela es tener un éxito asegurado. Asegurado, claro, porque de ahí ya se sale con... Por ejemplo, usted ve que en la parte de teatro de la Julia salió de Robin Williams, Christopher Reeve, Spice, el chico, este... Kevin Spice, la... Sí, es un sello de calidad. Exacto, de un alto nivel. Nosotros tenemos, digamos, de audición, los chicos vienen a audicionar en Nueva York, 250, por ejemplo. 50 por cada día, así que tenemos 5 días para hacer esa audición, que empieza a las 9 de la mañana y termina a las 5 o 6 de la tarde. Usted sabe que cuando falleció hace unos... hace unas semanas, hace unos meses, Víctor Masullo decía, era un tucumano universal. Y siempre volvía. Y lo comparo con usted, porque usted va y vuelve permanentemente a Tucumán. No es que se olvide de su recibida, además mantiene la tonada y sigue siendo. Y el otro día... Me parece fantástico esta actitud suya, ¿no? Porque hay gente que vio que se fue y nunca más quiso volver. Y hoy cuando uno los va a buscar tratan de negar que son tucumanos. Sí, sí, no, por ejemplo, acá la UNSTA, a la cual yo estoy tan agradecido, que tanto el rector como la señora de Francesco, que me han dado siempre... Tengo ese escenario para mí, para poder ahí probar a los chicos, tomar audiciones. Y le digo que hablé otro día, le di una charla a los muchachos, a los chicos jóvenes ahí. Y le digo, ¿alguna ha ido a Francia alguna vez? Le quiero contar algo. Me dice, yo he ido. Cuando me dice, yo he ido, era fabuloso. Es que es fabuloso, me encanta, claro. Claro, sí, sí, no, sí. Es linda, es grande, me gustó mucho. Y así hay que hablarle un poquito también para que vean ellos que... Che, saca esas gallinas para allá, si no ves que van a venir las visitas, van a venir al cuche y allá está el otro, el perro. Esas cosas nuestras, me encantan. A usted le encantan, ¿no? Ah, no, sí, sí. Si uno no se quiere separar, siempre hemos hablado de cómo usted se relaciona todavía con ese tipo de vida del interior de la provincia. Le hemos ido el patay, el bolancho, todo eso lo debo a mi madre, porque mi madre tenía esa virtud que cuando estuve en la casa de don Pérez Compán, Carlos Pérez Compán, que entró allá en el edificio Cábanas, llevé a mi madre, fuimos a comer allí. Mi madre estaba tan bien sentada, dice, mire señor, mi hijo cuando empezó a estudiar, se le ocurrió pagar las clases con gallinas. Yo me quedé, me asustaba, hablaba de una forma pausada mi madre, ¿no? Y después veníamos acá a Tucumán, ¡ay, hijo, qué lindo, qué sé! Le salía la tonada argentina, digamos, tucumana, catamarqueña, por una manera de catamarqueña. Es parte de la inteligencia, saber ubicarse en los momentos con las personas que uno está, ¿no? Sí, yo creo que modesty is majesty, dicen los ingleses, ¿no? Mi madre dice, hijo, ¿cómo es lo que vos decís, mamá, que la modestia es majestad? ¡Ay, pero me gusta cómo lo decís del otro lado! De la otra forma, claro. Ahora, también recuerdo cuando usted me contó que en una oportunidad fue a un bar o a un restaurante en Estados Unidos y encontró a un alumno suyo. ¿Cómo en Estados Unidos, para pagarse los estudios, pueden ser muy buenos alumnos? Sí, sí, sí. Podrán ser buenos bailar en el futuro, pero tienen trabajo que de pronto uno cree que no... Sí, yo fui a un restaurante y me dijo, buenas noches. Dijo, uy, esa voz, buenas noches. Y era un muchacho que vestía la parte del ballet conmigo, bueno, y con los otros colegas, pero es actor hoy en día, es un actor muy bueno, ¿no? Y eso es lo lindo. Habla de la flexibilidad del ser humano, ¿no? Exacto, es muy bueno, muy atento, muy correcto. Y bueno, hay gente acá también linda, hermosa, por ejemplo. Por ejemplo, tengo arquitectos como Escalitos Márquez y Gonzalo, que es un compañero de él. Son criaturas tan lindas, son arquitectos y están pasando por este momento, que quieren viajar a Francia, quieren ir a ciertos países que les atrae la arquitectura. Y eso hay que ayudarlos, por ejemplo, porque tienen un talento bastante, bastante sobresaliente, ¿no? Y a mí la arquitectura me atrae muchísimo, ¿no? Claro, porque tiene que ver con la estética, tiene que ver con las formas con las que trabaja usted. Es una cosa muy importante para mí. Así que acá hay chicos muy buenos. Aquí con Matías, un chico se llama Matías Ramón. Ah, adorable, la criatura es tan buena. Mandé a llamar a los papás, le dije, quiero hablar con tu papá. Y fue en la conferencia en la UNTRA que lo conocí, y vienen los papás a hablar conmigo. Y le digo, mire, el niño no es creer que yo le voy a decir que tiene que ir a París ni a Londres, pero que se eduque en la guitarra leyendo música. Aunque es un entretenimiento de oído a veces para los chicos, pero si hay un talento como tiene este chico, Matías Ramón, y enseguida el señor Martín Páez de la Torre, que es un señor, vamos, es un gran hombre, en la música ya le mandé a que vaya a estudiar con él. Así que el padre está encantado que el chico va a encaminarse ahora seriamente. Y hay otro Matías, pero él ya se llama Renger, y él ya tiene otra idea. Son chicos diferentes, pero aman, tienen algo interiormente. ¿Usted qué le recomienda cuando alguien tiene un talento? Buscar una guía, estudiar y ser riguroso. Eso, acaba de decir usted, como lo diría yo. Perfecto, eso es lo que tiene que ser. Porque alguno cree que tener el talento es suficiente como va a triunfar en la vida. No, hay todo un esfuerzo y un sacrificio por detrás de eso. Proceso, primeramente talento e inteligencia van así. Si la unes, se forma una gran personalidad y ahí sigue la carrera. Pero puede ser muy inteligente y puede ser muy talentoso, pero si no sabe unir ambas cosas, no puede conseguir eso. Aparte en la danza, por ejemplo, es una carrera tan corta, que cuando ya en otras profesiones usted ya empieza a especializarse, a los 30 años ya va tomando ciertas, en fin. En la danza también podría ser coreógrafo o maestro de baile, pero si tiene vocación, porque la vocación de maestro es muy triste a veces y muy ingrata, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está atrás. Siempre está atrás. Todo lo que usted da, la bailarina recibe los aplausos, entiende las críticas, ¿no? Pero, y el maestro... Claro, su trabajo, su creatividad está como escondida detrás del talento de los bailarinos. Y claro, yo pasé con Margot Fontaine. ¿Se enseña coreografía acá en Argentina? Sí, en Julián, no en Julián. Acá no sé, había una gran maestra en Buenos Aires, ella ya falleció, pero era... Uno de los, para mí, que los respeto mucho, es mi querido hermano, y lo quiero mucho, Oscar Aráiz. Oscar Aráiz es un gran maestro para mí de composición y geografía. Ahora, maestro, acá siempre hubo una crítica, diciendo que los cuerpos estables, por ejemplo, de la provincia, en vez de tener contratos, ponían a gente en planta permanente, que esto no es bueno, porque como que no hay renovación. Tiene que haber renovación. Tiene que haber renovación. Yo creo que debe haber más es trabajo. Por ejemplo, un ballet. Usted tiene un ballet. Aunque guste o no guste, usted tiene que contratar gente de afuera, o de Rosario, o de Corvo. Hace una compañía. Esa compañía tiene que viajar. Tiene que ir a las escuelas. Al atraerla a la escuela, a un teatro, está bien. Está ok, está bien. Pero es bueno cuando se traslada el ballet a un grupo, como hacemos allá, en Nueva York al menos, ¿no? Y vamos a una escuela, y ellos dicen, buenas tardes, yo soy fulano de tal. Yo estudio baile. Me dediqué por esto, el alumno habla, y entonces después baila, y los chicos tienen una atracción a eso, lo ven como seres humanos, ¿no? Maquillados, bailan y se marchan así. Tiene que haber una didáctica. O sea, explicarle a los chicos qué es el arte de la danza, qué es el arte del teatro, qué es la interpretación escénica en el teatro, la conducción musical, el escribir. Hay chicos que acá en la UNTA, perdónenme que pase, pero en la UNTA una niña me dijo, yo escribo, me gusta escribir poemas. Y le dije, anda a ver a Manuel Rivas, que él escribe unos buenos poemas para que te ayude, ¿no? Hay otra chica que lloró mucho, quiere ser actriz, 18 años, me dice, es que mi casa, mi mamá no me crea. Esas criaturas todas tienen que tener una ayuda, y en los cuerpos, como estábamos hablando, muchos chicos jóvenes que quieren ser actores, que quieren ser bailarines, hay que ayudarlos. Si no tienen el talento, no decirles, tú no eres, no somos nadie para decir no más, porque por ahí sale una criatura que va a ser a lo mejor, va a escribir un libro a lo mejor, hermoso sobre la danza, sobre la estética del movimiento, qué sé yo. Pero bueno, en una palabra le digo, yo al menos me gustaría llevar a La Rioja, a Mendoza, la compañía, porque que viaje, hablando de ballet, ¿no? Ahora, en teatro también. Usted sabe que yo vine en el 72, que vino el 73, la primera vez, yo vi El Avaro, creo que fue, o El Médico, hablo de Moliere, muy hermoso, y era una compañía de teatro extraordinaria, siempre el teatro estable, así, muy bueno, ¿no? Y en ballet lo mismo, ¿no? En ballet ha sido una compañera que el tiempo esterniávide dejó una buena semilla, ¿no? Música ¡Gracias!